...con ustedes, Alejandra Barrales. ¡Ale, al agua! ¡Sin limón a la misma oca! ¡Sin limón a la misma oca! ¡A la mío, a la vao! ¡A la misma oca! ¡La gran, la gran, la, la, la! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Es bien de buen ánimo? ¡Sí! Parece que hubieran visto el debate anoche. ¡Sí! ¡Qué bueno! Ganamos, claro que sí, ganamos ese debate. Y lo mejor es que vamos a ganar la jefatura de gobierno. Pues venga y se le vamos a cumplir. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con todas, con todos ustedes. Voy, agárate, muy. Sobre todo por el tema que hoy nos están convocando, que es un asunto en el que hemos trabajado convencidos. Y esa parte es muy importante. Ya lo decían aquí hace un momento, lo decía Carlos, lo decía Maralda. Venimos a ver a los convencidos. Pero es cierto, estamos aquí los que sabemos, los que sentimos, los que de vida, estamos comprometidos a luchar por los derechos en esta sociedad. Es una batalla que todavía no está ganada, hay que decirlo. Todavía hay muchas cosas que faltan por hacer y por eso es relevante que estemos aquí el día de hoy. A mí me da mucho gusto, como ya lo comentamos, ya lo comentaron, estar aquí compartiendo este trayecto, esta batalla, este reto que vamos a ganar. Me da gusto estarlo compartiendo, estarlo caminando con dos personas que se han distinguido por ser también congruentes, por estar comprometidos con la defensa de los derechos, de los derechos humanos y sobre todo por ser gente de vanguardia, progresista, de visión de avanzada. Me refiero, por supuesto, a Xochitl Gálvez, me refiero a Emilio, que parece en casa. Que todos conocemos sus trayectorias y que sin duda vienen a sumar a este trayecto, a esta campaña. Yo quiero decirles que es muy importante reconocer el avance que hemos tenido. Sin duda hay cosas que no se imaginaba que íbamos a poder lograr. Es muy importante reconocerlo, pero también tenemos que reconocer que nos falta todavía mucho por hacer. Pero yo quiero llamar la atención en algo que es particularmente importante. Es muy importante que veamos el peligro, el riesgo de retroceso que tenemos de cara a este próximo primero de julio. Los que venimos a esta elección no estamos aquí solo por un tema de puestos, solo por un tema de cargos. Y se los digo convencida y se los digo de corazón. Porque, ¿a poco ustedes creen que ahorita que está la barra libre del otro lado, ahí en Morena, ¿ustedes creen que se resistirían mucho a recibirnos a varios que somos rentables políticamente, modestia aparte? ¿Ustedes creen que nos costaría mucho a varios rentables políticamente que nos abrieran la puerta ahorita, que ya no se reservan derecho de admisión? Y además yo estuve muy preocupada porque hace unos días dijo el líder de Morena que después de la elección a lo mejor regresaba a todos a sus partidos. Yo le dije que aquí no hay derecho de... No, aquí lo dijimos con claridad, aquí no se aceptan devoluciones, ¿eh? No nos vayan a regresar a ninguno de esos. No recogemos cascados, pero además, además es muy importante, es muy importante revisar que los que estamos aquí estamos convencidos de este proyecto. No estamos buscando un tema de carros. Y yo tengo en mi historia política, en mi historia de vida, elementos que me permiten confirmar que con cargo o sin cargo, yo estoy al pie del cañón por las causas que comparto de principio a fin. Ustedes lo saben, siempre buscamos ganar, todos queremos ganar, todos queremos el éxito, pero cuando en mi historia yo no he podido tener por diferentes razones los espacios, los cargos o alguna cuestión que hemos buscado, que la verdad ha sido las menos de las veces, cuando eso ha pasado yo no me he echado a correr, a ver quién sí me da lugar, a ver quién sí me da cargo. Yo me he quedado con mi gente, con las causas y con lo que estoy convencida que le hace bien a este país. Por eso estoy convencida, como lo dijo Emilio, como lo dijo Xochitl, que es con el frente con lo que vamos a poder seguir avanzando en este país. Y es muy importante porque no se trata, insisto, solo de ver quién entra, quién sale y luego quién entra a la presidencia, quién sale y luego quién entra a la jefatura. De lo que se trata es de este riesgo, como lo he venido señalando, de un franco retroceso. Porque el tema va más allá de los partidos y de las personas. Tiene que ver con lo que significa cada propuesta. Nuestra propuesta, ustedes ya la conocen, la tolerancia, la diversidad, la inclusión, todo lo que tiene que ver con reconocernos como seres humanos, diversos, pero todos con derecho. Con derecho a coincidir, pero también con derecho a no coincidir. Y el hecho de que yo no coincida en muchas cosas con alguien, con algunos o con muchos, no me quita mis derechos, no me resta valor. Y eso es lo que no entienden en el otro proyecto. Y es muy peligroso que nosotros dejemos que se instaure en este país la intolerancia. Porque ustedes saben y viven en carne propia qué significa que a pesar de estos avances haya esos brotes de intolerancia. La gente lo paga con sus vidas. La gente lo paga con homicidios, con atrocidades, con cosas horrendas que nos cuesta aceptar, nos cuesta imaginar. Pero eso pasa aún y cuando hemos tenido avances, leyes, respeto, muchas cosas que hemos ganado. Imagínense qué puede suceder si dejamos que se instaure la intolerancia. Porque en el otro proyecto es eso a lo que le apuestan para ganarse el voto y el apoyo de la gente. Si tú no piensas igual que yo, estás mal, estás equivocado, estás en contra mía, quieres lo malo, eres malo, yo soy bueno. Eso no le sirve a nuestro país. Y es muy importante que nosotros tengamos claridad y que estemos alertas. Estemos alertas porque hay una diferencia de fondo. Ustedes jamás van a escuchar que en el otro proyecto estén hablando de cambiar el régimen. ¿Qué significa cambiar el régimen? Ellos son muy cuidadosos en no decir que quieren cambiar la forma de hacer gobierno. Hablan de mil cosas. Ellos dicen que cuando lleguen todos van a ser buenos, todos se van a portar bien, porque la llegada de una sola persona lo va a hacer. Pero nunca han dicho que quieren gobernar de manera colegiada. Nunca han dicho que van a debilitar la presencia de la presidencia de la República. Todo lo contrario. Todo lo contrario porque si conocemos la personalidad de quien está del otro lado, ¿ustedes creen que va a dejar que otros tomen decisiones en el supuesto caso de que llegara? No. No, ¿verdad? Si así, imagínense, si así no lo permiten. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? No podemos permitir el retroceso. Yo estoy muy contenta, hemos avanzado, vamos muy bien. Ayer lo dije convencida en ese debate, pero lo vengo diciendo todos estos días. Desde que nació, desde que surgió mi candidatura, no hemos dejado de crecer un solo día. Ahí están las pruebas, ellos lo saben, por eso el líder de Morena viene a sacar a pasear a la candidata aquí en la ciudad cada lunes, la agarra de la mano y se la lleva a las delegaciones, porque es la única forma en la que la puede medio sostener. Ella viene cayendo, ella viene bajando y de eso nos vamos a seguir encargando. Pero les quiero decir que está bien, vamos bien, faltan 45 largos días y ya les dije, en esta ciudad y en este país las elecciones no se ganan con encuestas, las elecciones se ganan con votos, el voto viene el primero de julio y todavía falta mucho por ver. Ya les dije, estamos conociendo declinaciones de algunos candidatos, candidatas, faltan muchas cosas que van a seguir viendo y yo lo que les quiero decir a todas y a todos ustedes es que tenemos que trabajar. Hay tiempo, hay condiciones, pero sobre todo tenemos la obligación de hacerlo. Yo no les pido el apoyo personal, yo lo que les pido es que vayamos juntos a defender nuestros derechos. Sí es un asunto de fondo, lo que está en juego es derechos sí o derechos no. Y yo lo que les pido es que pasemos de ser convencidos a ser activistas organizados. ¡Vámonos a trabajar, a tocar puertas, a hablar con la gente! Yo no puedo aceptar, lo respeto, pero no lo entiendo, no puedo aceptar como aquellos que han luchado por la diversidad, sobre todo sexual, en nuestra ciudad, hoy los veo con la cabeza agachada diciendo que el otro proyecto está bien. ¡Agachones! ¿Qué es eso? De verdad que sí, la pena. No quiero dar nombres porque no quiero mandarle consignas a nadie, pero es de pena. ¡No somos uno! ¡No somos quien! ¡Pinches morenos! ¡Cuéntanos quien! ¡No somos uno! ¡No somos quien! ¡Pinches morenos! ¡Cuéntanos quien! Bueno, yo les quiero decir que es muy importante que le metamos energía, que hay tiempo, que tenemos todo para lograrlo, pero hay que echarnos para adelante. Está bien que digamos que vamos ganando, vamos avanzándole, pero no hay que confiarnos. Ahí está el riesgo de retroceso, no hay que permitir que eso se dé. No va a haber tiempo para lamentaciones, no va a haber tiempo para el hubiera. Vámonos con todo, yo soy una convencida, a mí nadie me puede decir que no se puede. La primera vez que yo oí el no se puede fue cuando tenía 15 años. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuando a mí me dijeron por primera vez no se puede fue cuando yo quería ir a la escuela. No se puede porque tú eres mujer. Y en esta ciudad, en este país, los que mantienen el hogar son las mujeres. Y eso no es cierto, ya ven que le dije ayer al mantenido de Miquel. No era cierto que él mantenía ahí su casa. Pero bueno, yo no lo acepté y claro que sí se puede. Yo me puse a trabajar desde los 15 años, trabajar, estudiar y aquí estamos. A mí me dijeron, no se puede, las mujeres en la política no tienen futuro, no tienen éxito, ya conocen mi trayectoria, ya conocen lo que hemos hecho y con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¡Sí se puede! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y le vamos a trabajar para ganar. ¿Y qué les quiero decir para concluir? No nos creamos esas historias de que ya está todo dicho. Anoche también aproveché en ese debate para recordarles a esos candidatos que ya andan cantando victoria de manera anticipada. Pero además a mí no me lo cuentan, ¿eh? Yo ya viví esa historia dos veces. Yo ya los vi como se repartían el gobierno, yo ya los vi como unos ya ni volteaban a hablar, ya ni volteaban a saludar porque ya era uno secretario de obra, secretario de gobierno, secretario de no sé qué tantas cosas. Y yo solo les recuerdo, del plato a la boca, ¡nos vemos el primero de julio! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Diversidad! ¡Diversidad! ¡Aquí diversidad!